Gana el concurso de PhD en la UCE la verdad es que ha sido una muy grata sorpresa, supone una motivación enorme para continuar trabajando y para seguir divulgando. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido conocer otros proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad de Cantabria y a otros compañeros investigadores. Muy gratificante participar en este concurso porque tuve que pensar en mi trabajo de otra forma que no la que estoy habituada a hacer. Ha sido un desafío muy grande hablar en español que es complicado para mí pero tuve también que pensar un poco en cómo transmitir lo que hago. Ha sido un esfuerzo que ha sido recompensado porque ha intentado, ha intentado y ha conseguido transmitir el mensaje que es importante para todos. La divulgación científica forma una parte muy importante de la formación del personal investigador. Creo que es muy importante que el público especializado conozca los resultados de tu investigación pero también el público no especializado para que la sociedad sepa un poco qué proyectos se están llevando a cabo en su ciudad o en su país.